Si de los pueblos salen los héroes, los héroes levantan pueblos. Por eso, este primero de mayo del año 2022, hicimos nuestro el pensamiento de José Martín. La patria se levanta sobre los hombros unidos de todos sus hijos. Comandante, aquí están sus cotarráneos. Aunque, usted le pertenece a toda Cuba y al mundo. Cuando llegamos al municipio El Dinero de Cueto, la emoción nos atrapó. Tierra que cuenta con más de 31.000 habitantes, distribuidos en 329,4 kilómetros cuadrados. Desde el amanecer, tomaban plazas y calles. Tierra de agricultores, de hombres y mujeres de educación y ciencia. Con orgullo, desfilaban los que a diario se enfrentan a la COVID-19 en sus 39 consultorios. Los héroes y heroínas anónimas. Los de su policlínico de especialidades. Los docentes que hacen patria en 50 escuelas. Todos unidos, William, Ramiro, Reyyaide, Rigo y Braudilio, entre otros, estaban junto al pueblo. El mismo que les admira como dirigentes partidistas y gubernamentales. Llevan por primer apellido, unión y por segundo, revolución. Las redes sociales, la radio, la televisión, la prensa escrita, dan a conocer al mundo, minuto a minuto, de lo que sucede aquí. Los niños, los que saben querer, lanzaban al aire un mensaje de esperanza. Felicitaciones llegan de varias partes, apoyando nuestra causa. Los que no nos creen, quedan boquiabiertos con los videos y fotos que publicábamos. Les respondimos, como lo hubiese hecho José Martín. No hace bien en vivir el que en la hora de paz ensangrenta y perturba la patria. Un pueblo profundo y alegre. Hasta los de la tercera edad, dijeron, aquí estamos, los de la casa del abuelo. Comandante, Subirán también estuvo de primero de mayo. Este joven club de computación fue totalmente rehabilitado y se le puso nueva tecnología. Ahora sus más de 3.000 habitantes en este Consejo Popular tienen el correo totalmente remozado. Y nuevo consultorio. Subirán se transforma cada día con nuevas obras. Emocionada y orgullosa de haber picado la cinta de mi consultorio en Eviasur. Ya tenemos una nueva farmacia, un nuevo correo y muchísimas obras que favorecerán el desarrollo del pueblo viranense. Cierto, hay correo, farmacia y clínica estomatológica. Y se sigue trabajando. Nuevas viviendas son entregadas en Marcané a la familia de un combatiente de la revolución y a esta con tres hijos. Acá se siguen cumpliendo sus sueños. Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Solo el amor convierte en milagro al parro.